Las fiestitas, las fotos, las modelitos. Con varias chicas a la vez. ¿Desde cuánto te importa tanto mi vida, papá? Cuando estaba con Laia no me cuestionabas nada, ni con Catalina. No, pues sí, hijo, esas chicas son totalmente distintas. Tú lo haces por molestarme, ¿no? ¿Molestarte? Tú eres el que está haciendo todo este escándalo. No lo tengo. ¿Cómo? ¿Qué dice? ¿Que no tiene mi vestido? Que no, que no tengo tiempo. No, no tengo tiempo porque justamente estoy saliendo a dejar unos pedidos por allá, por su casa. Ya sabes en el mundo que está ahora, ¿no? Las fiestitas, las fotos, las modelitos. Con varias chicas a la vez. Eso no lo va a llevar a nada. Ratero, eres un ratero y marco. Oye, ese es el vestido de mi novia, ¿qué te pasa? Ese es mi vestido, no tuyo. ¡Yo lo compré! ¡Es mío! ¡Qué horrible! ¡Loca! ¡Dame mi vestido! ¡Loca! ¡Dame mi vestido de novia! ¡Loca!